La cuenta regresiva ha comenzado. Estamos a pocos días de que se lleve a cabo las elecciones generales en Guatemala. El 6 de septiembre, más que una fecha importante, es una fecha histórica para nuestro país si tomamos en cuenta todos los sucesos que han venido descubriéndose desde inicio de este año 2015, desde casos de corrupción, secretos a voces, como se dice en las redes sociales, y también se maneja entre pasillos en el mismo Congreso de la República. Cuando decimos Congreso, pensamos en gente que no llega a trabajar, que no legisla, que se aprovecha del dinero que se llega a las arcas del Estado por medio del pago de sus impuestos y los míos. Al final es muy complicado conocer a 158 diputados, pero estamos a tiempo de seguir informándonos para poder dar un voto inteligente, porque este va a dar el fruto para que cambie todo el sistema que se vive en nuestro país desde hace muchos años, que está arraigado en la corrupción. Hoy en Susana 360 daremos una visión completa del ser humano detrás del personaje y también vamos a aprovechar a analizar al señor Mario Taracena, haciéndole creer de que él es el que usa el megáfono fiscalizador para ver qué tanto nivel de tolerancia tiene a la hora de ser comparado con la oposición. Bienvenidos. Universidad Rafael Andívar, licenciado en Administración de Empresas. Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, Partido Unión del Centro Nacional, UCN, del año 1984 a 1985. Diputado al Congreso de la República, por el Partido Unión del Centro Nacional, UCN, del año 1986 al año 1991 y con el Partido Avanzada Nacional, PAN, del año 1991 al año 1994. Diputado al Parlamento Centroamericano, con el Partido de Avanzada Nacional, PAN, del año 1995 a 1999. Diputado al Congreso de la República con el Partido de Avanzada Nacional, PAN, del año 2004 al 2008, siendo también jefe de la bancada de dicho partido en ese periodo. Con el Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, jefe de bloque del periodo 2008 al 2012. Durante su carrera ha presentado 83 iniciativas de ley relacionadas a la educación, salud, seguridad nacional y fortalecimiento del sector justicia. Entre las iniciativas de ley presentadas se encuentran Ley del Arbitrio de Alumbrado Público Municipal, Ley Antitransfugismo y Entrampamiento Parlamentario, Ley General de Programas Sociales contra la Pobreza y Pobreza Extrema, Ley de Institucionalización del Programa Nacional de Fertilizantes. Él es Mario Taracena. Mario Taracena. Mario Taracena, Díaz Sol. Bienvenido a Susana 360. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. No. No, mire, no lo sé usar. ¿Cómo está? Llame a Luis Chávez, ese sabe. ¿Le parece familiar, no? No. ¿No? No son los de la UU, de LIDER los que usan eso. No es usted. No. No tiene un megáfono fiscalizador. No. Esto es lo regalo. Yo que venía toda contenta dije, no, es Luis Chávez. ¿No está usted con un megáfono y yo también? No, es Luis Chávez el de... Ah, es que ya se lleven el megáfono, por favor. El de LIDER, el que está ahorita acusado, por cierto. Mire, los días a su lado no han de ser tan soleados. Si yo soy compañera en el Congreso de la República, porque han habido movimientos telúricos, así como cuando las placas tectónicas se dan para que todo mundo se mueva con este tipo de enfrentamientos. Sí, hoy es un día de esos que amargos en el Congreso. Un día que a pesar de tantos años en el Congreso todavía me afecta. Yo creo que lo de Otto Pérez era necesario que el Congreso lo hiciera, le diera vida, que le quitaran el antejuicio. Y ver que el Congreso no... No aprobaron el antejuicio, ¿no? No, no lo aprobaron. Pero ni llegaron diputados, sí faltaron. Eso le iba a decir yo que hay que resaltar, no los que estaban ahí, porque los 26 patriotas, pues defendiendo a su compañero de partido estaban, pero los otros 44 diputados que no llegaron sí tienen una gran responsabilidad en esto. Ahora, hay 88 diputados que sí cumplimos con la demanda que estaba pidiendo el pueblo de Guatemala, pero Pérez es indignante. De verdad que era lo menos que podía haber hecho el Congreso era que procediera a quitarle el antejuicio a Otto Pérez. Me permite que me tire un poco nerviosa la copa con agua, porque con esto de la ley de la atracción, no vaya a ser la tentación, que nos pongamos intensos... Lo que cosa es que a mí me han tirado el agua nuevo. Pues por eso mismo, no voy a hacer que la copa se vaya solita hacia usted, ¿verdad? Me agrada verle sonreír. Me parece que hay un punto muy importante, Mario, muchísimas gracias. ¿Le puedo llamar a Mario o también me va a pedir que le llame doctor o licenciado? Porque aquí, a gusto del invitado. Mario, hay muchas personas, muchos guatemaltecos y guatemaltecas que están cansadas y cansados obviamente de la corrupción, quien no, pero ahora estamos viviendo un tiempo distinto, porque han salido y se han manifestado a voz de distintas formas. Usted que ha tenido toda esta experiencia tan amplia en el Congreso, ¿cuántos años lleva? ¿En el Congreso? ¿Sí? Bueno, mire, estar en la política 30 años, pero en el Congreso he estado cinco legislaturas y otra que estuvo en el Parlamento Centroamericano. Estuvo en la Asamblea Constituyente del 84. A los 26 años en cheque de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y entonces qué le podría decir a estas personas que ya no quieren más reelección y que dicen que den permiso a sangre nueva, a gente nueva? ¿Qué les podría contestar, Mario? Mire, yo creo que la carrera parlamentaria la dejamos los constituyentes legítima. Yo soy un reflejo de eso y me siento honrado y muy digno de haber hecho mi carrera parlamentaria. Sin embargo, los tiempos cambian y en este momento la población guatemalteca ya no quiere que un diputado pueda estar a más de dos pedidos. Y hay que respetar. Nosotros somos los representantes del pueblo guatemala y como tal tenemos que escuchar al pueblo. Aunque no participemos de la idea, pero es el clamor popular. Y nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos para que en la ley electoral quede que es solo una reelección más. La que lo eligen, más una más. ¿Qué es lo que quiere la población? Usted habla de carrera parlamentaria y me parece muy interesante. ¿Qué pasaría entonces si dentro de esta carrera parlamentaria hubiera encontrado un sueldo de 3.000 quetzales o 5.000? ¿Usted hubiera seguido... Ganaba 3.140, una cantidad que nunca se me va a olvidar en mi vida. Eso era lo que ganábamos en la primera legislatura que estuvimos, que es la primera después de la constituyente. En la constituyente también ganamos 3.140. Pero en aquel entonces también la vida no estaba tan elevada como ahora. Claro, el dólar estaba como a 4 por 1 o una cosa así. No era un gran sueldo, pero estaba bien. Pero hoy, hoy por hoy, ¿usted seguiría la carrera suponiendo que sí pueda reelegirse? El que trabaja por un sueldo en el Congreso de la República no sé qué está haciendo en el Congreso. El Congreso requiere vocación. Es casi como... No lo voy a comparar con un sacerdoso, pero casi requiere una voluntad, quiere traerle las venas, en la sangre, en los genes. Y yo pues nací en la casa de un político y desde chiquito escuché política y no era de extrañar que uno de los hijos de mi padre fuera a ser político. Yo tuve la honra de haber sido el que recibió esa herencia o ese legado, esa responsabilidad de cuidar un apellido y que creo que hasta el momento lo he hecho bien. Y entonces, ¿sí aceptaría seguir trabajando si le dicen el sueldo va a ser de 5.000 quetzales, sin dieta, sin bonos? Pues no, no sé si es buena idea, ¿verdad? Porque mientras más se pague más bajo al Congreso, eso se presta para muchas cosas. Yo creo que el sueldo que tenemos no es una maravilla, pero es lo suficiente como para vivir modestamente, vivir bien. Pero, Mario, ¿usted no cree que hay un fuerte contraste? Y lo digo porque usted lo ha visto, el tema de las plazas fantasma, que hay investigaciones, esas negociaciones debajo de la mesa, las inasistencias, que es cierto, presentan una carta para decir por qué no llegan, pero al final todos nos hemos dado cuenta que en su gran mayoría, porque no quiero generalizar, en su gran mayoría no llegan a trabajar y abusan. Y el problema del Congreso es que somos 158 jefes. Todos somos jefes. Ninguno tiene potestad sobre el otro. Entonces, eso es bien complicado, ¿verdad? El presidente del Congreso es el que coordina los debates, el que dirige la asesina, pero no es el que nos manda. Entonces, hay gente que sí sabe utilizar ese derecho, eso que es legítimo de ser legislador, y hay otros que se abusan y hacen las cosas que hacen, que es lo que hace que desprestigie el Congreso de la República. ¿Usted cree que como guatemaltecos estamos representados en el Congreso o solamente tenemos algunas personas que se aprovechan de nuestro dinero? No, yo creo que sí. El Congreso de la República es el reflejo de lo que es la sociedad guatemalteca. ¿Tan mal estamos como sociedad entonces si es el reflejo? Eso es. Porque hay gente que roba. Hay gente que asesores, pero de lo que menos tienen es de asesoría. Hay de todo. El Congreso es un auténtico reflejo de lo que es la sociedad guatemalteca. Antes de la constituyente de 1985, lo que se buscaba era calidad. Y claro, llegaban los más connotados del país, pero siempre del mismo sector. ¿En aquel entonces quiénes elegían? Los mismos políticos, ¿no? No, depende de qué época, ¿verdad? Pero hay constituyentes que fueron a dedo. La constitución del 85 es por elección. Sí, esa ya cambió. Y eso le da una... Pero ahí hubo un gran cambio, ya no se buscó la calidad, sino la representatividad. Y hoy en día el Congreso es el reflejo de lo que el pueblo de Guatemala es. Hay de todo. ¿Por nombre o por listado nacional, a qué le apuesta usted? Con la respuesta volvemos después del corte comercial. Esto es Susana 360. Gracias por continuar en sintonía de Azteca Guate. Esto es Susana 360, el hashtag Guatemala Decide, y también Susana 360 para poder interactuar a través de las redes sociales. Muchas gracias, porque en el programa anterior que tuvimos de invitada a Ninet Pontenegro, estuvimos teniendo mucha actividad y, por supuesto, hoy no es la excepción. Mario Taracena, muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Diputado, va para la reelección. Gracias. Le preguntaba antes de ir al corte comercial, ¿usted a qué le apuesta? ¿Qué cree que es mejor? Porque aquí se habla tanto, todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero al final el tema es si realmente esto nos funciona, el sistema que estamos utilizando hoy por hoy o no. ¿Y por qué lo podríamos reemplazar? ¿Por listado o por nombre? La gente quiere nombre más que el listado nacional. Sí, pero qué gente, ¿verdad? Porque es que yo creo que la votación unional por persona no es una buena idea. Y la invito a que ahora que están cerca las elecciones vaya a visitar el interior de la República. ¿Cómo votan? ¿Por qué? Deme un ejemplo. ¿Por qué no es buena idea? Porque nuestra gente, para decirle un buen chapín, se hace bolas votando. Con símbolos, imagínese lo que sería conseguir 32 nombres de la lista nacional y ciento y pico de nombres de los demás distritos. Eso significaría que pasaría cada persona que vote media hora votando. Entonces, se dice que para identificar es complicado. Pero deje la forma de votar a la hora de contabilizar eso. El Salvador fue una buena experiencia. Trataron de hacer el esfuerzo y pasaron 23 días sin lograr resultados electorales. ¿Y qué me dice de Italia y Costa Rica? No sé cómo lo habrán hecho, pero yo lo desconozco. El Salvador es un buen ejemplo. Después de 23 días se tuvieron que poner de acuerdo las dos reacciones más grandes para repartirse las curules, no porque tuvieran un resultado electoral. ¿Pero usted no cree que esto se presta a este tipo de gente que es oportunista? Y que, como siempre lo digo, no son todos. Eso es como responsabilidad de cada partido, ¿verdad? ¿Qué personas llevan? Eso es responsabilidad. Sí hay gente que se cuela, hay gente que se aprovecha del símbolo. Porque uno está votando por el partido, por el símbolo, y al final no representan, ni siquiera se identifican porque existe el transfugismo. Que eso es cierto. Es que son dos cosas aparte. Se van de un partido a otro. Terrible, se venden. Que fue lo que pasó. Nos pasó a la UNED, de 48 diputados se nos vendieron 41. Porque había un baldizón comprando diputados. Y eso fue una tragedia y un trauma para toda nuestra base del partido, que había trabajado por ellos. Y darse cuenta que ni siquiera habíamos tomado posesión y ya se habían vendido más de 30. Eso es un shock, es un trauma para todos nosotros, que lo estamos corrigiendo en la ley electoral. Ahorita lo vamos a prohibir. ¿Usted sí está de acuerdo con las reformas a la ley electoral y de partido? Totalmente, y además he tenido la suerte y el honor de ser uno de los que la impulsa, y creo que es importante para el país la modernización del sistema político, que es bueno, que tiene sus defectos y que hay que ir los componiendo. Sí, y que lo hemos venido haciendo cada elección, se hace. Es una ley, evidentemente, guatemalteca, al estilo Chapin, y la vamos componiendo cada elección que pasa. Hay una reunión y se discute qué problemas hubo y se van corrigiendo. Esta reforma electoral que está ahorita es la más grande que se ha hecho y la más profunda también. Tiene cambios muy, muy importantes. Mario, yo no tenía el gusto de verlo en directo. Había escuchado de usted, obviamente. Me toca dar un noticiero completo de una hora y tengo ya muchos años trabajando en la televisión y en las noticias. Tengo una imagen muy contrastante, porque estoy platicando con usted acá. Lo estuve viendo en varias entrevistas que le han hecho, en medios internacionales incluso, y me da la impresión que es una persona que sabe mucho, que es una persona que maneja muy bien los temas de leyes, etc. Pero entonces, ¿por qué tenemos este otro tipo de percepción? Por el tipo de enfrentamientos y shows, como le han llamado, que se han dado en el Congreso donde usted ha estado como protagonista. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, mire, aclaremos. Yo shows en el Congreso no he hecho, ni mucho menos agarrar un megáfono, me parece una falta de respeto total. Entiendo que es a algunos para buscar su espacio, pero los problemas que yo he tenido por lo regular me los hicieron a mí. La persona que fue Anadela de León, que me tiró un vaso de agua, fue ella. ¿Pero usted le dijo algo a ella? No, no, no era ni con ella el problema, era con el Partido Patriota, con Roxana en ese tiempo. Pero la otra, como buena chaquetera, ella quedó bien, me tiró el vaso de agua. El que me empujó fue Alejandro Sinibaldi. O sea, yo sí entiendo que cuando no se tiene argumentos y no se sabe debatir, suceden esas cosas. Y eso fue lo que le pasó a esta gente. Se volvió un revoltijo eso ahí. Terrible contra mí y todo. Y ha habido varios incidentes. Pero usted no dijo nada entonces. ¿Y qué puedo hacer? O sea, yo lo que estaba era argumentando, dando mis puntos de vista de por qué creía que este gobierno era corrupto. Y el tiempo me dio la razón. Ahí estábamos hablando de llevar un año a gobernar. Ahora los años me han dado la razón, lamentablemente. Mire, es muy triste. Le voy a decir, yo tengo dos hijos que están siempre muy pendientes y ahora se ha dado todo este despertar. Y me parece muy bien en los jóvenes, en los niños. Y es triste saber que nuestros hijos tienen que ver este tipo de escenas, ¿verdad? No le vamos a dar más shows. No, es más triste ver al diputado callado, que agacha la cabeza, que se vende, que no pelea por sus derechos, por su ciudad. Y eso es una garantía que usted tiene contra la escena. Yo sí sé pelear mis puntos de vista. No se arrepiente de nada lo que ha hecho. No se arrepiente de nada. Cuando entré en conflicto con Júlio Rivera, siendo el presidente del Congreso, y le quité el micrófono y le fui a hacer un escándalo enfrente de la mesa, se lo tenía bien ganado y se lo avisé por teléfono. Le dije, mira, o me das la palabra o voy a ir ahí enfrente. Vení, me dijo, y eso hice. Y entonces, para que se me respete, si tengo que bailar el jarabe tapatío, como lo dije en esa oportunidad, sobre la mesa de Junta Electiva, lo voy a hacer no una, 50 veces, pero me van a respetar. Yo represento 135 mil votos, represento a un partido, y lo mínimo que pido es el respeto a mí para poder hablar. Pero un diputado que se deja quitar la palabra para mí no vale nada. Esa es la verdad. Mire, tengo por acá en las anotaciones que hubo un enfrentamiento con las diputadas Sonia Segura y Elizabeth Torres. Eso es una trampa. A quienes dirigió palabras denigrantes que por respeto no pueden ser dichas. No, no, eso es una vergüenza y no solo fueron las dos. Cachetadas, pero usted recibió cachetadas. No solamente agua, sino que cachetadas. No fue ni cachetadas, sino que me quiso cuidar los ojos. Tenía, usaba anteojos en ese tiempo. Pero eso es peor que en una escuela de niños. Pero me fue bien, porque dicen que ella es peor todavía. Pero eso fue una trampa, una trampa montada por Manuel Valizón de tirarme a todas las mujeres encima para tratar de meterme en un conflicto. Mario, pero usted cree que eso es lo que necesitamos nosotros como Guatemala, como país. Pero disculpe, pero yo estaba argumentando y haciendo mis puntos de vista. Yo no tengo la culpa que dos mujeres vulgares, porque no les cabe otra palabra, llegan y me tratan de arrinconar y de pegar y de todo. Pero usted es un caballero. Por supuesto que ni levanté la mano, ni hice nada, me aguanté, porque no me puedo dar ese lujo. Pero sí veo acá en la sanotecía, y por eso le pregunto, porque yo no lo conozco hasta ahora, estoy conversando con usted, que las ha insultado. No, mentira. Y han de decir, vienen las cosas que fueron a decir al juez. Fueron unas cosas terribles, una, mejor ya ni digo los calificativos, pero una fue a decir que yo la mandaba a comprar cigarros. Y como es indígena, para que la acosaran de que la estoy ofendiendo. Cosas así, inventadas, sin ningún excluo. Tan así que 12 juicios me pusieron, 12 juicios, y los 12 los gané. Todos fueron declarados en lugar por la corte. Pero ¿dónde está la profesión y dónde decimos, verdad? ¿Dónde está lo que realmente tiene la vocación? Tenemos que hacer una pausa comercial. Hay un segmento, Mario, que se llama el más chispudo, donde la gente se expresa a través de las redes sociales. Y qué bueno, si así como se ponen de intensos y utilizan la creatividad para hablar, para decir, para tirarse tantas cosas, pudiera ser a la hora de pensar cuando se aprueban las leyes, porque recuerda este gran relato con la ley con santo. Así lo hacemos. Y las iniciativas de leyes también. Así lo hacemos. Por lo menos su servidor cumple al centavo con lo que tiene que hacer. Y defiende lo que tiene que defender con lo que sea necesario. No me van a amedrentar. Lo han tratado de hacer mil formas, hasta me han levantado la mano. Pero yo jamás he levantado la mano, jamás he insultado a alguien y siempre lo he hecho con argumentos. Somos Susana 360. Enseguida volvemos con más. Seguimos con más de Susana 360. Muchísimas gracias por escribirnos, por estar siempre pendientes de este programa, que es una visión completa, porque 360 salí de un punto y se llega al mismo, del ser humano detrás del personaje. Hoy charlando con Mario Taracena, que lo veo bastante molesto. Sí. Está muy molesto. Está muy molesto. Es que vengo de una sesión muy intensa en el Congreso de la República, en donde queríamos que se le quitara el antejuicio a Otto Pérez. Y ver que el Congreso no le respondió a la población, pues a pesar de todos los años que yo, me causa indignación, me molesta. Estoy así, como dicen los patos, ardido, molesto. Tengo ya la pregunta del más chispudo. Esto se publicó en Facebook. Inmediatamente empezaron a preguntar y hacer comentarios. Él es Eric Adam Mota. Y dice, yo le preguntaría si su comportamiento es estudiado o es natural. Pero las dos formas son preocupantes, pues realmente nunca está en sus cabales y actúa muy mal, buscando protagonismo. Saludos, Susana. Un abrazo para Eric. ¿Qué le responde a Eric? Pues mire, son espontáneos, espontáneos, no es que yo me los planifique. Segundo, si después de 30 años la única acusación que me pueden hacer es de loco, pues que me sigan diciendo loco o acordarse de mi pobre madre. Eso no puedo hacer nada. Pero me siento muy honrado y muy orgulloso de que no me puedan señalar absolutamente nada de corrupción ni me puedan hacer malos señalamientos. Que me insultan. Pues bueno, que Dios los bendiga y Dios los perdone. No puedo hacer nada. José Nelson López, a través de la cuenta de Twitter, nos dice, al señor Mario Taracena, ¿qué logros ha alcanzado en el Congreso aparte de sus shows de mercado? ¿Qué hace dentro del Congreso? Y sí, qué frustración después de tantos años y de tantas cosas que he hecho por el país que me pregunten qué logros. ¿Qué miren en la página? Ahí van a ver todo lo que he hecho y yo le entregué a usted mi currículum de leyes y todo lo que he presentado. Pero si algún diputado ha trabajado por su país y se siente honrado, ha sido yo. Y tengo una carta de presentación que la pueden ver perfectamente en solo las iniciativas que le presenté en esta legislatura, no digamos las anteriores. Desde una ley de adopción que la peleé con mucha pasión, pasando por la ley ahora de tratar de bajar el alumbrado público, la ley electoral, que ha sido una de las leyes que más he empujado. Desde la constituyente, fui de los miembros de la Comisión de los 30 que estaba viendo la ley electoral y desde ahí le he dado seguimiento, o sea, de los gobiernos militares, los civiles, tratando de mejorar la ley electoral y siempre he jugado un papel pues importante gracias a mi participación. Pero de verdad, créanme, me siento muy honrado. ¿Qué podemos esperar de Mario Taracena como guatemalteco? Que a pesar de que está claro del contexto que estamos viviendo en el país, muchos le llaman de crisis, yo podría decir que es un momento de oportunidad, de cambio, se lo sabemos aprovechar inteligentemente. ¿Qué podemos esperar de usted? ¿Qué nos va a dar en estos cuatro años? Mi trabajo, mi corazón, mi pasión, mi alma, el no venderme, el ser bien franco, el ser recto, ser coherente, el creer en lo que hago. Eso pueden esperar transparencia. Y algunos dicen valentía, pero bueno, si no soy valiente, por lo menos convencido de lo que hago. Y en estos últimos cuatro años que están por finalizar, ¿qué ha hecho de importante? ¿Dos puntos importantes que nos ayude? Es una cuestión que sí, me ha sacado las canas, llevamos en esta tanda tres años y medio tratando de impulsar este dictamen, pero anteriormente diez años tratando de empujar esta ley, que es complicadísima, ¿verdad? Ahorita le puedo decir otra de las cosas que me tiene inquietísimo, que es la ley que va a bajar la energía eléctrica, porque estamos tratando de que se baje la tasa del alumbrado público, que se ha convertido en un impuesto escondido por parte de muchos alcaldes. Y hay que ponerle un precio, si usted mira su recibo de luz, se va a dar cuenta que de luz paga 80, pero de alumbrado público paga 200. Eso hay que componerlo. Yo le puedo decir con relación a una... Estamos tratando de ver que los medicamentos, cómo se compran. O sea, siempre hay mucha participación y más en una bancada como la UNE que es tan activa. No digamos en el aspecto de fiscalización. Yo sí le puedo decir que me he peleado con grandotes. Grandotes, grandotes, gatos, grandes. ¿Y está contento en la UNE? Muy contento, muy contento. Con todos los problemas que se dan, es difícil pertenecer a un partido. Ya no piensa cambiar. ¿Sabe por qué? Le tengo que preguntar esto porque la mayoría de invitados, uno piensa en partido político como una institución. Yo quiero pensar que estoy acá y no voy a estar pensando que es un vehículo y muchos en una forma descarada lo han dicho. Yo soy secretario general del partido. Pero usted sí estuvo en otros partidos antes. Fundador, fundador del PAN, por ejemplo, 19 años, milita en el PAN y en un momento en que empiezan a entregar el PAN al narcotráfico yo tuve que renunciar, lo hice públicamente. ¿Y tenía pruebas de eso? Sí, si le dije hasta nombres y apellidos. ¿Y se hizo toda la denuncia? Sí, el tiempo me dio la razón. Hoy Rubén Darío Morales, que era el secretario con el cual me peleé, está siendo perseguido por la justicia, por ladrón. Entonces tenía yo razón. Al otro con quien me peleó que fue Hugo Morán, que era el que se le vinculaba a cosas del narco, también me peleé con él y el tiempo me dio la razón. Hasta lo expulsaron del PAN. O sea, después me declaré independiente, me estuve un tiempo independiente y Álvaro Colón me dice venite con nosotros. Y yo, pues muy agradecido, tengo nueve años de estar en la uña. Y me siento muy contento. Vamos con las recomendaciones. Tenemos una pecera con huevos. Para que usted pueda recomendar, tenemos la primera opción. ¿Qué es? ¿Qué abre? Lo abre, lo muestra y nos recomienda. ¿Pero se abre cómo? Son temas de teatro, de música, algún libro. Ya lo logró abrir. Pero no tiene nada. ¿Qué cree? ¿Por qué cree que le pusimos uno que no tiene nada? No tengo la menor idea. Así nos sentimos nosotros. Cuando abrimos los periódicos, cuando nos damos la oportunidad de abrir los ojos y ver la televisión y no existe realmente ese congreso que necesitamos con fuerza para que le mande el mensaje a sus compañeros. Qué triste que no se pueda hacer nada como compañeros, ¿verdad? Pero no, sí se puede hacerlo. Estamos luchando, estamos peleando. Lo voy a dar yo. Los cambios que se están dando ahorita de alguna manera, nosotros hemos empujado a eso. Entonces, sí se puede hacer. Ese sí tiene, ¿no? Sí. Si no, sería otro congreso entrampado. Orgullo. Sería el huevo entrampado. Orgullo Chapín. A ver, lo mostramos a la cámara. Orgullo Chapín. Orgullo Chapín. ¿A quién nos recomienda como Orgullo Chapín? ¿Como personaje? Sí. Arjona. ¿Sí? Sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Me siento muy bien. ¿Y ahora qué dice Arjona? ¿Por qué cree que el artista tiene que irse muchas veces de Guatemala? Porque no tiene oportunidades. ¿Y ustedes qué están haciendo por los artistas? Poco, realmente poco. Es un presupuesto del Ministerio de Cultura que se va en deporte mucho. Y manoseado, porque de repente por ahí también han salido irregularidades. Sí, pero no se le ha dado el lugar al artista. Pero por ejemplo, ahí tiene una cosa. Usted puede preguntar, pero ¿se le logró cambiar el techo al Conservatorio Nacional? Porque su servidor logró poner eso. Sí, les logré poner los recursos. Si usted va a la hemeroteca nacional, hay un salón que se llama Arturo Taracena, que era mi abuelo. Usted puede preguntar y una de las personas que más apoyaba la hemeroteca y que por eso pusieron sus libreras y todo eso, fue su servidor. O sea, yo siempre he hecho esas cosas que no ando diciéndolas, pero que me satisfacen mucho. Les voy a dar otro ejemplo, los bomberos. Si usted hoy ve que los bomberos tienen seguro de vida y tienen equipo y quejadas de la vida y todo, yo fui el que les consiguió eso por primera vez, tanto a los municipales como a los voluntarios y a los de aeronáutica. O sea, son satisfacciones personales que no las ando divulgando, pero que las llevo en mi corazón muy contento. Ya tenemos que finalizar. Tenemos a un amigo, Eduardo Castillo, que ha estado haciendo un análisis desde el inicio. Lo va a compartir con usted y también nosotros se lo mostramos ahora en 360. Licenciado Mario Taracena Se mostró tranquilo y confiado antes de la entrevista. Llegó con furia contenida posiblemente por lo que se vivió ese día en el Congreso. Análisis de personalidad. Es seguro de sí mismo y autoritario. Terco por naturaleza, si tiene la razón, no existe quien lo pare. Esa tenacidad es inquebrantable. Es desconfiado y no le da su confianza a cualquiera. Sabe cómo ganar confianza en los demás. Es buen negociador y sabe crear alianzas productivas. Es valiente, no teme a los riesgos. Está emocionalmente estable a nivel romántico. Su felicidad en el ámbito personal es evidente. Trabaja mejor dirigiendo individualmente que recibiendo órdenes de manera grupal. Es bueno para guardar secretos. Su mayor cualidad, saber adaptarse a la situación. Cree en la reelección, no le agrada la idea de no seguir siendo diputado. Muestra desagrado evidente. El dinero no es importante ahora. No denota ningún gesto que demuestre que el dinero sea su motivación. Denota un padecimiento nervioso producto del alto estrés. Está orgulloso de su trabajo. Hasta aquí llegamos con el programa. Licenciado, Mario, un placer charlar con usted. Y algo con lo que quiera despedirse. Pues mire que estamos a un paso importante para el futuro de Guatemala. qué va a pasar con Guatemala en los próximos cuatro años. Y que voten, que participen. Por supuesto, si pueden votar por una banca coherente que ha trabajado y que lo hemos demostrado, pues bienvenido. Pero tal vez lo más importante es que participen. Muchas gracias. Ahora le cobro la publicidad. Gracias a ustedes. Esto fue Susana 360. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.